El 24 de diciembre Ya llegó la noche buena, mi negrita ven pa' acá Pa' que gocemos juntitos la sabrosa Navidad Ya llegó la noche buena, mi negrita ven pa' acá Pa' que gocemos juntitos la sabrosa Navidad Me gusta todo lo bueno, aguardiente de caña, chicha y parranda Tengo carriel y machete, soy más antioqueño que Juan Miranda Quiero esta noche que quieras, lo mismo que quiero y no seas rebelde No se te olvide mi negra, que el tiempo que pasa se va y no vuelve Ya llegó la noche buena, mi negrita ven pa' acá Pa' que gocemos juntitos la sabrosa Navidad Ya llegó la noche buena, mi negrita ven pa' acá Pa' que gocemos juntitos la sabrosa Navidad Agarra, guacharaca Eso Uy, uy, uy El 24 de diciembre recuerdo hace un año me diste un beso Y desde entonces yo vivo, negrita querida, pendiente de eso Un aguinaldo con huesa, te juro minera que no se olvida Y te aseguro mi maya que te he de quererte toda la vida Ya llegó la noche buena, mi negrita ven pa' acá Pa' que gocemos juntitos la sabrosa Navidad Ya llegó la noche buena, mi negrita ven pa' acá Pa' que gocemos juntitos la sabrosa Navidad Y ya llegó la noche buena, mi negrita ven pa' acá